Que burda melodía Mami, no soy lo que necesitas, pero soy lo que deseas El cabrón que es una verga y que aparte rapea Paso con mis panas fresquitos por donde sea Nunca me he escondido, ma' y me encanta que me vean Tus nalgas son mías por ley Mami, grita mi AKA, que tú sabes que no trabajo a lo güey Avanzo más que un cien pies, soy leyenda sin sus plays Demasiado real para tus amiguitos fakes No me engañes, no te hagas la indiferente Queriendote hacer la fría con quien te pone caliente Mi voz es la de mi gente Y así será por siempre, hasta que un cabrón me mate O el pulmón reviente, un fire Me ven más en los barrios que en los flyers Y si tú me ves más en tu cuarto que en la calle Rezo entre tus piernas pa' que mi lengua no falle Si no conoces de la calle, cállese Que burda melodía Mami, hay más posibilidad de llegar a amarte que de amarte Roto el corazón pero que el sexo no me falte No solo las estrellas quisiera bajarte Pero no soy lo que esperas y yo me harté de esperarte, ok Puedo ser un patán cuando lo necesito Lo mejor en tu vida o tu visión maldito Vago por el mundo calladito explicó No vine a cambiar el juego, solo te juego bonito Las perras de tu equipo atacan solo en bola Yo solo puse el ritmo que ya se maten solas Amante de las fresas, amante de las yolas Que solo fuman conmigo y me llaman cuando están solas Baby keep it real, ven a mi realidad Todos me ven reír, nadie me va a llorar Así es el business aquí, mantenerlo real Y el que no piense así, con el tiempo se va Que por tu melodía ¡Gracias! 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 ¡Gracias!